Televisa presenta Que la fuerza del destino Te una a ti de nuevo a mí Por amor ¿Y a qué escuela quieres ir? A la misma donde iba antes, ahí estaban mis amigos Coño, Lalo, Lalo, mi gato Mejores cuates Es tremendo Es la escuela Nuevo Mundo, ¿verdad? Sí ¿Sabes? Me gustaría visitar a Lucía Pero ahí está mi mamá y me da miedo No tienes por qué tener miedo de tu mamá No te puede hacer nada malo ¿Y qué tal si me lleva por la fuerza a vivir con ella? Ella no puede hacer eso ¿Te acuerdas de la juez de Los Ángeles? Ella se lo prohibió Pero Los Ángeles está muy lejos Vamos a ver qué hacer para que ya no le tengas miedo ¿Te parece? ¿Te llevas a Bruno? Sí, a ver, vente Bruno ¿Y ahora qué, Marce? Ah, muy bien, dile que pase Adelante, Camilo Siérrate Gracias ¿Cómo está? Pues, ¿qué crees? El collón de mi hijo no quiere ser presidente Pero yo sí No me digas No sabes cuánto me alega Vas a tener todo mi apoyo Solo que hay ciertas condiciones Ya me imagino cuáles son Que no haga auditoría Y si la hago, que oculte sus tranzas Ya empezamos a hablar el mismo idioma Pero tampoco creas que tienes que encubrirme algo muy grande Solo son ni mi edades Y te felicito por tu decisión Lo primero que voy a hacer es presentarte al gobernador y al presidente municipal Pero Una cosa sí te aconsejo Que moderes tu carácter A veces eres un poco brusco Y toma Este es el cheque que mandó el seguro Solo tienes que firmar la póliza Como verás, no les fue tan mal como pensaron Lucía, necesito tu ayuda ¿Qué clase de ayuda? Bueno, mejor dicho Alex necesita tu ayuda ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Pues no puede superar su miedo hacia Maripaz Pero yo no Por favor, Lucía Eres la única persona en quien confío Te lo agradezco, solamente que No vienes a la casa a atenderlo No sé, una, dos veces a la semana No, Iván Permíteme Carmen, ¿puedes sacar a la niña al porche para que le dé un poco de sol? Sí, está bien Gracias Mira, si quieres te puedo recomendar a Berenice Es mi compañera, es muy eficiente Pero yo no puedo ir a tu casa, Iván Si Camilo se entera, me mata ¿Qué? Bueno, es un decir Lucía, por favor Alex te necesita Y por otra parte es una oportunidad para vernos Precisamente por eso no quiero Pero tenemos cosas importantes de que hablar Por favor, no insistas Ya te dije que no Entonces, ¿tú ya te resignaste? Sí ¿Y yo, Lucía? ¿Yo qué? A mí tu mamá no me hace tonta Clarito me di cuenta que buscó un pretexto para sacarme del cuarto y poder hablar con Iván Carmen Muchas gracias Si quieres préstamela y aquí nos quedamos tomando el salón Está bien Oye, sobre la llamada de hoy Pues te quería pedir si puedes no comentar nada Con Camilo Sí, sí, sí Yo sé que se puede prestar a malos entendidos Pero... Y no es que Iván haya hablado para algo malo Sino que... Pues... No quiero hacerlo enojar Ya te conté que anda celoso Pues sí Sí Y bueno, Iván no va a volver a llamar Pero para qué... Mejor evitar un disgusto, ¿no? No te apures No voy a decir nada, mira Así Bien Voy a preparar la mamila de la niña y ahorita te la traigo Gracias Hija Papi ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Mira, nada más qué grande se ha puesto mi nieta Sí Déjame que la cargue Con cuidado que está dormida Ay Nadie me avisó que ibas a venir No avisé No Vine a verte porque quiero hablar contigo ¿De qué? De Camilo y de Iván Vaya, hasta que abriste los ojos, hermanito ¿Te imaginas lo que significa ser presidente de la Asociación de Agricultores? Te vas a acoder con políticos Vas a tener prestigio y lana Mucha lana Porque los agremiados por quedar bien luego hacen muy buenos regalitos, ¿eh? Ahórrate el discurso, Antolín Lo pienso hacer como Mondragón Yo no voy a robar nada No hace falta Cuando alguien necesite un favor Solito te va a ofrecer algo Hasta Iván Maguire lo va a hacer Espérate a que les haga falta un permiso o lo que sea Te felicito, ¿eh? Ahora voy a empezar a visitar los agremiados Para darles la buena nueva y conseguir votos a tu favor Y lo único que me arrepiento es no haber estudiado Porque a lo mejor yo estaría en tu lugar Pero como dice la jefecita Soy una bala perdida Nos vemos Señor presidente Ya no tenemos sopas de pasta Y eso es lo que iba a preparar hoy, fíjate Ay, con eso de que la señora Lucrecia no ha ido al mandado Pero va a ir este lunes, ¿no? Al fin que la señora Maripazos ya tiene su carro Pues sí Pero mientras, pues a ver cómo le hago ¿Sabes qué? Voy a ir a la alacena A ver qué tenemos para estos tres días que faltan Ay, Dios mío Saúl, soy yo, Carmen Solo te llamo para confirmar Que este lunes sale la señora Lucrecia Así que ponte uso Porque a lo mejor va a pasar a ver al señor Mondragón Sí, segurito Porque ya no hay nada de dispensa Para nada Nada más No se te olvide que quedaste de darme una lanita, ¿eh? Ándale, adiós Tienes que decírmelo, papá Yo sé que Camilo está sufriendo Pero también me está haciendo sufrir a mí Tú no tienes idea de los celos con los que me atosiga ¿Y esos celos están justificados? No debe ser fácil estar en su lugar Tampoco en el mío ¿Qué es lo que quieres? ¿Divorciarte? ¿Volver con Iván? No, no sería justo para Camilo A ver, a ver, a ver Piensa en ti antes que en nadie Si solo puedes ser feliz divorciándote ¿Qué esperas? Hazlo No puedo, papá No puedo ser tan egoísta Después de que Camilo me ayudó a ser menos miserable en mi vida Cuando Iván se fue Y... ¿Qué más ibas a decir? Lucía Hay algo que yo no sepa Sí ¿Qué? Prométeme que no se lo vas a decir a Iván ¿Qué? Prométemelo, papá Sí, sí, sí Te lo prometo ¿Qué? Berlita es hija de Iván Hija Después de que él se casó con Marifaz Yo me di cuenta que estaba embarazada Por eso no dije nada Camilo respondió por la niña Le dio su apellido ¿Cómo crees que ahora lo puedo dejar si hizo eso, papá? Ahora entiendo todo, mi amor Lo que no entiendo es ¿Por qué la vida ha sido tan dura contigo? Habrá que inscribirlo en su antigua escuela Sí Nunca pensé verlo tan emocionado de volver a clases De reencontrarse con sus amigos Tienes un buen hijo, Iván Posiblemente también tenga una hija a la que ni siquiera conozco Ya, Iván, por favor, hombre Olvídate de eso ya Es que no puedo Padre, quiero avisarte que ayer fui a ver al licenciado Zabaleta Él va a conseguir una orden del juzgado Para que Lucía permita hacer una prueba de ADN a la niña Es la única forma en que puedo comprobar que yo soy el padre Bueno, estás yendo demasiado lejos Tal vez Pero necesito saberlo ¿Para qué? Cuando era niño, crecí sin padre ¿Crees que quiero lo mismo para mi hija? Camilo es su padre Yo no estoy tan seguro Podría apostar que la niña no lleva su sangre Tú tampoco llevas mi sangre Y he sido un padre para ti, ¿o no? Bueno, sí, pero esto es totalmente diferente Claro que es diferente Porque Camilo es el padre de la niña, el puto Y además, ¿sabes qué? Tengo entendido que Lucía puede negarse a la prueba de ADN Aun cuando las autoridades se lo requieran Si lo hace, solo está confirmando mi sospecha Bueno, pero qué necio eres, caray ¿Qué no te das cuenta que estás haciéndote más daño Aferrándote a un amor imposible? No, padre, no es imposible Sí, sí, posible Por supuesto que no es imposible Mi amor por Lucía no es imposible Existe, lo siento aquí adentro, padre Y sé que ella también me ama Lo veo en sus ojos Y no, no soy un necio Solo soy un hombre que está dispuesto a luchar por lo que es suyo A ver, Bruno ¿Cómo me voy a enojar con este? Es un terco, terco, terco No puedo enojar con él A ver, ven para acá Anda, apapacha ¿Qué me puedo decir, hija? Si te has resignado de vivir con Camilo Solo te queda ser paciente Y esperar a que se calven sus celos Mientras tanto, trata de olvidarte de Iván Eso estoy intentando, papá Pero ya empezó a sospechar que la niña es suya Y yo tengo miedo ¿Crees que quiera quitártela? Pues no sé, espero que no Pero por eso mismo no se puede enterar de la verdad Papá, qué sorpresa Qué bueno que te veo, Maripaz Porque quiero hablar contigo Ah, sí, dime, pero rápido, por favor Porque voy de salida No es nada agradable de lo que tenemos que tratar Ay, ya sé Seguramente ya te digo el chisme de que Camilo y yo nos besamos Pero no te preocupes No significó nada para ninguno de los dos Fue solamente para pasar el rato Bye ¿Cómo puede ser tan cínica? No te preocupes Ya se va a ir de la casa el mes que viene Y todos volveremos a estar en paz Oye Te he dicho que te quiero muchísimo Pero muchísimo, muchísimo ¿Puedo pasar? ¿Estás muy ocupada? Te ves cansada Hace días que no sales, te la pasas estudiando Pues sí Tengo lo de mi examen y tampoco quiero dejar a Perlita Mira Al fin Mondragón me dio el cheque del seguro Qué bueno Ya puedes comprar semilla para volver a sembrar Sí Y también estaba pensando Lucía, me gustaría salir el domingo contigo y con Perlita No sé, a comprar algo de ropa Tú también podrías comprarte lo que quieras Y a Perlita En fin Hacer un fin de semana normal En familia ¿Qué dices? No sé No deberíamos estar gastando dinero No, no, no Si no vamos a gastar mucho Y por otra parte Nos hace falta pasar más tiempo juntos Sin discutir Tener una vida normal Lo necesitamos Está bien Si tú quieres, vamos Vas a ver que a partir de ahora Todo va a ser como antes No, no, no ¿Qué digo como antes? Mejor que antes Poco a poco vamos a retomar nuestra vida Nuestra familia Buenas noches Buenas noches Ay, hija Qué alegría me da que hayas venido Si supieras lo mucho que te he extrañado Ay, ya lo sé, mami Yo a ti Tía Evangelina Mi amor ¿Cómo estás? Bien, bien Hace muchísimo Pero no la veía Ay, sí, hija Aunque no estamos tan lejos Nos hemos abandonado mucho Bueno Debes de venir cansada por la manejada Sí, un poquito Bueno Le voy a pedir a la sirvienta que nos traiga unas limonadas Ay Las prepara riquísimas Mientras Habla con tu madre Y pídele que entre en razón Por lo que más quieras Hazle ver Que es una locura eso de divorciarse Ahorita vengo Ven, siéntate, hija No quiero que tú también vayas a pensar que estoy haciendo una locura Ay, mami, no, para nada Yo creo que es tu decisión y la respeto Solo que... ¿Qué? Mi papá quiere que vuelvas ¿Para qué? ¿Para tener a la mano a alguien con quien desquitar su mal genio? Seguro ya se aburrió de no tener a nadie a quien humillar A quien maltratar Él dice que te necesita Y que vas a terminar arrepintiéndote de haberlo dejado ¿Y qué dicen tus hermanos? Pues ya sabes Saúl piensa lo mismo que mi papá Pero David y yo te entendemos Estamos contigo independientemente de lo que vayas a hacer Gracias, mi amor Gracias Y no le hagas caso a mi tía Esto es una decisión tuya y de nadie más Debimos traer a Bruno Él también necesita pasear Acuérdate que vinimos a comer raspado Y entonces con Bruno no te lo ibas a poder comer así de rico como tú acostumbras Sí, es cierto Capaz que me lo hubiera quitado y se lo come de un bocado Capaz, capaz Yo voy a querer uno de limón ¿Y tú? Yo, yo creo que... ¿De qué? ¡Lucía! ¡Hola! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Bien Hola, Lucía ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía? Bien, gracias Mira, papá Es la hija de Lucía Está bien bonita Hola, muñequita Qué linda estás Mira Ya me atrapó con su manita Es que le caíste bien Bueno, nosotros tenemos cosas que hacer Nos dio gusto saludarte, Iván Sí, claro Adiós, Lucía Y te felicito por la niña Gracias Adiós Bye, Lucía Bye, bye ¿Verdad que está bien bonita? Sí Preciosa Vamos por el raspado, hijos Vamos Vete con cuidado, Antolín Cuando estés en México me llamas para saber que llegaste bien Sí, sí, princesa Te voy a extrañar Yo también Pero solo voy a estar dos días y me regreso Lo sé Hola, Antolín Don Gerardo ¿Vas llegando? No, ya me iba Ya me iba Antolín se va a México Para apuntarme en otras listas de espera por lo de la córnea Gracias, Antolín Dios te va a recompensar por todo lo que haces No tiene nada que agradecer ¿Te acompañas, Tocar? Yo también voy a salir un momento Quiero ir a ver a Lucía La pobre me tiene muy preocupada La vi muy triste el otro día Bueno, Gerardo, ¿le das mis saludos? Claro Cuídate Te espero, ¿eh? Sí, sí, claro Adiós, princesa Buen viaje Gloria Gloria ¿Qué pasó con esa lista? Aquí está, señora Perdón ¿Cómo que perdón? Hace días que sabías que hoy iba al mandado Y apenas me das la lista No puede ser Perdón Bájese ¡Suéltala! 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 ¡Lucrecia! ¡Muy bien! ¡Ay, qué raro! ¡No! ¿Qué pasó? Hija, llama a la policía Llama a la ambulancia ¡Pronto! ¡Ya! ¡Rápido! A ver, mírame, no cierre los ojos Quédate conmigo ¡Quédate conmigo, por favor! ¡Quédate conmigo! ¡No! 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 Se le rompió la banda del ventilador Y se sobrecalentó Ahora le va a tocar esperar Hasta que se enfríe Ah, pero tenga cuidado Con el radiador Porque se le va a tronar ¡Ay, me llevo al diablo! Yo que usted compraba la banda Voy por ella Y se la pongo de volada Está bien, está bien Vaya, pero apúrele, por favor, ¿eh? Sí Gracias Nos falló, mi güey ¡Nos falló! ¿Qué? ¿Cómo que falló? Sí Lo que pasa es que la vieja Se puso histérica Y luego llegó un tipo en su coche Pues le tuve que disparar ¡Bordo, hombre! ¡Ya dije que no quería guatos! Pues... Pues me puse nervioso Y para colmo Llegó Maripaz en su coche Y no nos quedó más remedio que pelarnos ¿Por qué no se llevaron a la vieja, hombre? ¿Para qué? De todos modos, Maripaz Iba a hablarle luego, luego a la policía Y nos iban a agarrar en la carretera ¡Ay, eres un idiota! ¡Eres un inútil! ¡Eres un impácil! ¿Qué? A ver, cálmate, Maripaz Porque no te entiendo ¿Dónde fue? ¿Por qué? ¿Cómo? Aquí, en el camino al rancho Ya llevamos a la policía Y a la ambulancia Pero todavía no llega ¿Pero cómo está mi papá? No sé, Luciano O sea, ha perdido mucha sangre Voy para allá ¿Qué pasó? Quisieron secuestrar a mi mamá Mi papá se metió Le dio un balazo Habla a la policía Diles que es urgente Que manden ambulancia Llámale a Camila, por favor Niña Por favor, dame La libreta de De los teléfonos Por favor ¡Gracias!